Este año queremos ver si podemos ganar con nuestro hermano César, que ha estado bastante bien y que ya te merece una vuelta en Costa Rica, entonces vamos a trabajar sobre eso. O sea, el equipo va a trabajar para que gane César. Así es, en este momento vamos a trabajar para que César pueda estar por la vuelta, siempre conmigo ahí a la par. Lógico que yo no voy a descuidar posiciones ni tiempo tampoco, pero vamos a hacer un trabajo importante para que César pueda tratar de ganar nuestra primera vuelta. ¿No es mejor que vos hagas más grande tu récord de ser el único que ha ganado cinco veces la vuelta, en caso que la ganaras, y no tu hermano es eso que sería la primera? En estos casos los récords quedan de lado, nosotros siempre trabajamos por ganar la vuelta a Costa Rica, perdón, independientemente de quién la gane, si César o yo, pero creo que lo importante es eso, que la vuelta se quede con el patrocinador, y ya los récords yo creo que solo se van rompiendo. ¿Y por qué César? ¿Por qué es un nuevo voto del equipo? No, porque César es el segundo capo después de mí, y lo ha demostrado en los entrenos, y lo ha demostrado en las carreras, entonces sabemos que es el único que tiene esa ventaja. Los demás no quieren decir que sean malos, pero son corredores que son jóvenes, que vienen haciendo las armas, y que sabemos que todavía no están maduros para enfrentar una magnitud como la vuelta. ¿O sea que vos sacrificaría la vuelta para que de vano lo gane? No, bueno, eso nunca lo haría, sacrificar la vuelta para que él gane, pero si él tiene los méritos, y el esfuerzo, y la busca, pues bienvenida sea para él, y yo voy a tratar de ayudar. Pero, vamos, dentro del imaginario del pico, vos sos como el llamado. Sí, eso es lo que todo el mundo quiere, o sea, quiere de uno, y siempre uno, por más mal que ande, antes le decía en una entrevista también, que por más mal que ande uno siempre va a hacer el llamado a ganar, o sea, el corte del equipo, el capo y todo, pero uno dentro de, digamos, del equipo, ya en lo que es técnico y logística, ya uno sabe quién puede ganar y quién no. Ahora, yo no estoy diciendo que yo no voy a pelear la vuelta a Costa Rica, jamás, lógico que voy por ese objetivo, pero si podemos ganar con CETAR sería más, más, más beneficioso para nosotros, ya que teneríamos un corredor joven que viene haciendo sus primeras armas y que le podemos ir dando incentivos como dice uno en el ciclismo para futuros años.